Usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. Cecilia Roseto. Febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones. 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y portuentrada.com Ahora que nos quedamos hoy. Podemos hablar de una serie de situaciones extrañas que vivieron algunos reyes de la historia y que estaban relacionadas con la risa, con el modo de reírse, y más, diría yo, con el modo patológico de reírse. Había algunos reyes que tenían una forma vulgar, enfermiza, agresiva, de buscar situaciones graciosas. Por ejemplo, el rey inglés Eduardo II, allá por 1307 empezó a gobernar, era un... hemos hablado varias veces de este rey, tenía un afán desmesurado por parecer chistoso, como tantos de nosotros. Era un hombre excéntrico, se divirtía mucho disfrazándose. Por ahí se disfrazaba ponerle de albañil, mitad porque le gustaban los albañiles. Usted me dirá, ¿cómo se viste uno de albañil? ¿Qué? La verdad es que no sé. No hay un disfraz de albañil. A los sumos uno se puede poner un... un bonete de... de diario. Bueno, pero él se disfrazaba de albañil. También de carretero. Tampoco sé cómo se viste uno de carretero. Negra, alpargata, de lona, rayas, el pantalón... No lo sé. El caso es que este rey se disfrazaba de croto, vamos. Andaba siempre hecho un croto y le gustaba presentarse ante la corte todo roñoso y mal entrazado. Y él se moría de risa con eso. Pero también participaba de juergas voluptuosas, es decir, orgías. Sí, señora, orgías. Los cronistas cuentan que le daba dinero a las personas de su corte para que bailaran encima de la mesa en una orgía. Bueno, ¿qué clase de orgía es esa? Que para que un tipo baile arriba de una mesa le tenía que dar plata. Primero, si en una orgía alguien no va a bailar por lo menos arriba de la mesa, ¿qué clase de orgía es? ¿Qué es esa? ¿Una orgía o una sesión del colegio parroquial? No, señor. Bueno, sin embargo, esto es lo que hacía este hombre. Yo creo que bailar arriba de la mesa es la entrada en calor de la orgía. Después viene lo mejor. También le pagaba a los nobles para que se cayeran del caballo. A él le hacía gracia ver cómo las personas se caían del caballo. Entonces le decía, tome, dice Lord Palmerston, caigas del caballo y le voy a dar estas 20 libras. E incluso había algunos que se caían bien del caballo, que se caían de un modo cómico, porque hay que saber caerse del caballo. No cualquiera cae del caballo y produce risa. Y parece que Eduardo estipulaba una jerarquía en la que dictaminaba cuál de sus nobles había caído con más gracia. Este era Eduardo, rey casado con Isabel, la hija de Felipe el Hermoso de Francia. Isabel, hija de Felipe el Hermoso de Francia, pero Eduardo II de Inglaterra. Eduardo II de Inglaterra. Murió horriblemente, pero no importa a los efectos de esta historia. Otros reyes ingleses tuvieron por divertimento el quitar por sorpresa la silla del que se iba a sentar. Este es un chiste muy de la televisión, muy parecido a sacarle la mano a aquel que nos la atiende, ¿no? Ofrecemos la mano a alguien y cuando se acerca la sacamos. Es gracioso. Disculpen si la risa me impide continuar. sin embargo, el rey Jorge II molestó a sus amigos durante 10 años con esa gracia. Parece que era lo único que lo divertía porque este rey tenía una melancolía pertinaz de la que egresaba solamente para reír ante la ausencia total de silla bajo las posaderas de los amigos. En realidad para sacar sillas desarrolló toda una serie de estrategias, Jorge. Por ejemplo, cuando alguien iba a sentarse a su mesa con una señal minúscula ordenaba a sus sirvientes que tiraran de finos hilos que estaban atados a la silla disimulados por sedas y oropeles y entonces la silla parecía que se corría sola y el invitado tanto se tratara de un ministro como de un embajador plenipotenciario caía ante la risa del rey Jorge II todos sus ministros alguna vez cayeron sentados ante el rey y debieron soportar carcajadas que según parece duraban horas esto ya es extraño ¿no? porque si bien uno entiende perfectamente como estalla la gracia ante la caída de un ministro tampoco parece que sea como para reírse horas bien parece que una vez alguien se vengó del rey Jorge II una de las preceptoras de las princesas Lady de Lorraine tuvo la idea tuvo la la osadía de devolverle la broma al rey una vez le sacó la silla y el rey se cayó al suelo y parece que mi lady estalló en una risa tal que no sé no sé cómo decirlo se desgració se desgració de la risa Luis XIV también gastaba bromas parece que le gustaba regalar cajitas de dulces que llevaban dentro un ratón vivo te regalaba un tarrito de mermelada y adentro metía una simpática rata también echaba puñados de sal en los dulces de sus nobles o escondía amigos bajo la mesa para que gritaran en el momento de cortar el pavo ah eso me gustó mucho es extraordinario esto y tipo un pavo hay ahí para cortar y cuando alguien se pone a cortar el pavo un amigo que está instalado bajo la mesa antes de empezar la comida grita es extraordinario no voy a hacer una cena en mi casa solamente para poder jugar esa broma me gustó por fin me gustó una dice también le gustaba a Luis cantar canciones obscenas y escucharlos las canciones obscenas que todos ya conocen y todo por el estilo en una ocasión al oír cierta canción que decía la mujer del vigilante la mujer del vigilante bueno Luis XIV tuvo espasmo de risa que lo ahogaron y para salvarle la vida tuvieron que sangrarlo practicarle una sangría porque el hombre se estaba muriendo de la risa después de haber oído la canción yo no soy buena moza bueno Carlos V de España o mejor dicho Carlos I de España Carlos V del Imperio se reía mucho o provocando la sorpresa la sorpresa de sus cortesanos con gestos de generosidad por ejemplo por ahí sacaba la espada salía a la calle y empezaba a armar caballeros para lo cual basta un gesto del rey con la espada a todos los que pasaban por la esquina y esa estupidez le producía muchísima gracia claro que semejante costumbre también provocaba tumultos porque tumultos de aspirantes a recibir honores los cuales se arremolinaban en la esquina gritando a mí a mí a mí porque querían ser armados caballeros lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hasta hace no mucho tiempo los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivamente pretendían gozar de nobleza hereditaria bueno es tan ridícula esa aspiración como la de cualquier otro pero esta pretensión causó pleitos demandas investigaciones alegatos etcétera 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 escribió sobre Felipe II el hijo de Carlos lo siguiente no hay ningún otro rey que viva como el rey de España todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida los que se le han acercado dicen que jamás lo han visto sonreír y jura y juran que jamás lo hará y bueno así era así era igual el peor de todos era Federico Guillermo I de Prusia que fue uno de los reyes que gobernó por más tiempo una nación él se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales y el objeto favorito de su diversión era un cronista de la corte llamado Jakob Paul von Goodling a quien todos los reunidos hacían depositario de bromas le prendían fuego a las ropas no está mal llevaban un mono vestido con trajes parecidos a los de von Goodling no está mal proclamaban que el animal era hijo natural de von Goodling no está mal lo obligaban a abrazar al mono y a besarlo delante de los comensales también bueno le hacían de todo hasta que en 1731 el pobre Goodling murió pero las vejaciones continuaron porque Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días el rey y sus compañeros de cuerga eran personas de exquisita sensibilidad finalmente acatando presiones del clero lo enterraron al pobre Goodling al pobre Goodling es mucho mejor esto sucedía en épocas de ignominia y de brutalidad y de insensibilidad virtual hoy no podemos concebir que alguien se ría de estas cosas por suerte solamente nos reímos de paradojas de comparaciones sutiles de sustituciones inesperadas y de las flores más delicadas de la inteligencia como puede comprobar cualquiera que ponga la televisión a mí la cosa que más me divierte quizá es agacharse un amigo detrás de otro que está de pie y otro amigo lo empuja y y el amigo cae ¿se entiende? es muy sutil tiene que ser en una fiesta hay un tipo que está parado atrás se pone uno agachadito y el que está hablando con el tipo lo empuja y la persona cae bueno me parece muy gracioso el chicle en el pelo muy gracioso los carteles que dicen peguen que no duele muy gracioso asomarse uno a un ómnibus al que acaba de subir un amigo nuestro e informar a los pasajeros acerca de costumbres indecorosas de este amigo o peor todavía asomarse y gritarle Luis tienes la bragueta abierta este es un chiste exquisito que se hace especialmente entre ex directores de la biblioteca nacional ante cada una de estas gracias solamente tengo una palabra que decir y esa palabra es la que da título con que homenajearemos a todos los bromistas de esta sala jí 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 un dos tres y un 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 un